Bueno chicas, hoy os quiero contar cuáles son mis productos favoritos. Siempre me estáis preguntando y hoy os voy a contar así de los últimos meses los que más utilizo a diario. El primero es esta colonia de Toast que es súper dulce. Yo soy mucho de perfumes dulces y huele súper bien. Es nuevo, para que lo probéis. Para la limpieza facial, la verdad, me han encantado estos dos productitos. Una mascarilla que en un minuto queda súper bien la piel, súper blanquita y súper limpia. Y el jaboncito que es en espuma, que a mí me gusta mucho en espuma. Para limpiar los pinceles, que siempre me preguntáis, el de Youngblood me parece fantástico. Porque no los deja aceitosos y enseguida se evapora. Entonces si estamos trabajando es súper sencillo. También la nueva cremita de sol, que ahora que me voy a la playa va a ser uno de mis indispensables. Está súper bien. Es protección 45 y es súper ligerita. Luego, para el contorno de ojos, me gusta mucho la de Pons, que en realidad no es nueva, pero para mí sí. Entonces está muy bien porque diferencia la parte de abajo con la de arriba. Y me gusta mucho esa antiarrugas, que ya este temita me empieza a preocupar un poco. Luego, para las uñas, me encanta la Prevaso de Sally Hansen. Me parece ideal, porque si tienes prisas, tiene un color piel muy bonito y te las protege. Y luego estoy enamorada del nuevo de Hopi, de Coca-Cola, que es el que llevo ahora mismo. La máscara de pestañas, que ha salido nueva de Lancôme, Grandiose, que es, bueno, la verdad el empaque es precioso. No sé si lo veis bien, que tiene la florecita. Y luego, lo que tiene diferente es cómo aplicarlo, porque llegas a todas partes. La verdad es que está genial por eso, porque tanto a las pestañitas de aquí como a las de abajo es perfecto. Luego, el nuevo formato también que ha sacado Benefit, como prebase de ojos, me gusta mucho más que el que era antes, que era dosificador. Este se aplica como igual que un corrector, pero para la zona de arriba y me ha gustado bastante la forma. Luego, también me ha gustado mucho de Lancôme, el nuevo brillo de labios, que yo no soy de colores claros, como siempre os dais cuenta, pero la verdad este me ha gustado mucho, el tono naranja. Y también de Lancôme, el pincelito de cejas, que este la verdad casi siempre últimamente le veis, porque me ha gustado mucho. Es iluminador y además es para las cejitas. Lo hay en varios tonos. Y el eyeliner en verdecito, que la verdad me parece un color también para este invierno súper bonito. Y pues estos han sido mis favoritos de estos meses. La verdad me gustaría saber cuáles son los vuestros para descubrir productos nuevos. No olvidéis suscribiros al canal y recordad que escribo un blog diario. Nos vemos en el siguiente. ¡Suscríbete!